Se llama ¿Qué manera de perder? Ahora sí Ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete guía por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como Dios nos fue caer Me relleva la tristeza ¿Qué dolor y qué tristeza? ¿Qué manera de perder? Pero en fin Ya es imposible Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perder te voy ganando Ahora vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Yo me voy Yo me voy Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría ¿Cómo diablos fue caer? 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 Pero al fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Ahora vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios